Desde el Comité Consultivo de Integración Centroamericana se pide al Gobierno de Nicaragua la revisión del incremento de costos en el registro de mercancías a través del documento único de integración, conocido como DUCA. Es el único país donde solo una empresa, y esto por muchos años nosotros siempre pedimos que no podía haber ese monopolio, es la que hace esas declaraciones, la que registra esas declaraciones y por el otro lado decidieron incrementar el costo de 7.50 hasta 25 dólares. Esto significa que en la región no hay nada que se le parezca, ni los costos ni ese monopolio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto lo que hace es afectar la competitividad de todo el sector, no solo el sector comercial exportador nicaragüense, sino todo el sector comercial de la región centroamericana. Entonces, decidimos hacer dos medidas. Una es que estamos introduciendo un recurso en contra de la medida que hizo la aduana aquí en el país, pero como esto está violando el derecho comunitario, entonces también estamos procediendo, ya lo hicimos, enviamos una carta al Consejo de Ministros, en nuestra calidad de presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica, que somos las 20 federaciones del sector privado centroamericano, para pedir lo mismo, que se reduzca, que se elimine esa circular y que se quite de alguna manera ese monopolio que está afectando a las empresas en Centroamérica. Y es que según Aguirre, esta problemática se origina porque el gobierno ha favorecido el monopolio de la empresa Cotracar, vinculada a la Asociación de Transportistas de Nicaragua. Este es un pleito viejo en el sentido de que hay otras organizaciones de transportistas que también han pedido el derecho a que ellos puedan hacer lo mismo y el gobierno siempre ha mantenido ese derecho únicamente para esta empresa. No ha habido nunca eco a ese planteamiento de que otras empresas lo puedan hacer o inclusive lo que dice la misma legislación, porque lo pueden hacer otras empresas o lo pueden hacer la misma empresa que está haciendo, la dueña de la carga, que es lo que sucede en otros países de Centroamérica. Entonces, es un tema que siempre ha tenido ese, digamos, privilegio de parte de este gobierno, esa empresa, para mantener ese monopolio. ¿Algún tipo de pérdidas que pudieran registrarse a corto plazo? Lo que pasa es que cuando vos incrementás en una situación, otra vez, donde todas las empresas estamos viendo cómo los costos siguen al alza, donde no podés trasladarle al proveedor de servicio, al dueño de esa carga, ¿qué es lo que va a hacer el dueño de esa carga? Trasladar ese incremento al producto. ¿Quién va a ser el perjudicado? El nicaragüense de a pie, el nicaragüense que va a consumir el producto o el nicaragüense que está trabajando para producir ese producto, que lo vamos a exportar y que al no poder trasladar ese precio al producto final, entonces el problema es que le pone presión a las empresas y eso amenaza el empleo del nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.